Pero la actividad para el legislativo en estos días seguirá siendo mucho más intensa porque el viernes el gobierno del estado entregará a la legislatura el paquete de ley de ingresos y el presupuesto de egresos que tendrá que votar el congreso, revisar y votar el congreso que es el dinero que recibirá el estado y la forma en la que lo gastará en 2021. Es un presupuesto austero pero tiene que garantizar el desarrollo económico en las áreas prioritarias. Le destinamos los más recursos posibles al campo para seguir creando un desarrollo agropecuario importante como hasta hoy lo hemos hecho. Tenemos que impulsar mucho el turismo con programas atractivos, con todo el esquema de desarrollo pero tenemos que seguir garantizando la seguridad pública la inversión no puede ser como la que la hubiéramos querido porque no es posible pero sí va a ser una inyección de recursos muy grande.